Música Nos encanta preparar estos dulces, son ideales para el desayuno o merienda y lo mejor de todo es que puedes llevártelos a cualquier parte Hola, soy Monse, bienvenido o bienvenida a mi canal Si es la primera vez que me visitas, no olvides suscribirte y activar la campanita Dale al dedito arriba y déjame tu opinión en comentarios Voy a leerlo, seguro Empezamos ya Anota los ingredientes Pausa el vídeo si lo prefieres, aunque los encontrarás escritos en la cajita de información Que no se me olvide, antes de nada, recalienta el horno a 180 grados con calor arriba y abajo En un bol ponemos los plátanos maduros pelados y los machacamos con la ayuda de un tenedor Añadimos el azúcar y mezclamos hasta que esté bien integrado Agregamos el aceite El huevo batido El extracto de vainilla Y el yogur griego Batimos hasta que todo quede bien incorporado Con la ayuda de un colador Agregamos también la harina de trigo Seguimos con el bicarbonato de sodio La pizca de sal Y la levadura química Por último, añadimos el cacao en polvo pasado también por el tamiz Mezclamos todo hasta conseguir una mezcla homogénea Separamos un puñadito de chips de chocolate y los agregamos a la masa Mezclamos nuevamente Colocamos los capacillos de papel en el molde y vamos repartiendo la masa en ellos Los llenaremos solo tres cuartas partes de su capacidad Una vez esté toda la masa repartida Esparcimos sobre los muffins los chips de chocolate que habíamos reservado Los llevamos al horno y horneamos durante 20 minutos o hasta que al pincharlos con un palillo Este salga limpio Recordad que cada horno es un mundo Los sacamos del horno y los dejamos reposar en la misma bandeja durante 10 minutos Luego trasladamos nuestros muffins de chocolate, plátano y yogur a una rejilla Y los dejaremos a temperatura ambiente Cuando ya estén fríos estarán perfectos para disfrutar Recuerda suscribirte, darle al dedito arriba y comentar Sígueme en las demás redes sociales Encontrarás los enlaces en la cajita de información o en la cabecera de mi perfil Gracias por acompañarme Nos vemos en el próximo vídeo